Y está de visita en México Marta Gallo, ella es socia y fundadora de un despacho arquitectónico muy reconocido a nivel mundial que se llama AEI Spaces. Marta, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta videollamada. Hola Rodrigo, buenos días, muchísimas gracias por tenernos ustedes acompañándolos a esta hora de la mañana. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar, sé que viene una expansión en México, pero antes de que nos cuentes en qué consiste y sobre todo cuáles son sus planes en cuanto a nuestro país, cuéntanos de la firma que tú encabezas y que cofundaste, sobre todo pues qué proyectos los distinguen y cómo ha sido de Colombia pues prácticamente para una buena parte del mundo. Pues bueno Rodrigo, te cuento que esta es una intención muy interesante que nació hace 25 años, somos dos mujeres arquitectas que nos encontramos y tomamos la decisión de formar una compañía la cual afortunadamente gracias al profesionalismo de lo que hemos hecho durante años ha crecido no solamente en la región sino también a nivel mundial. entonces es una operación de servicios de arquitectura en realidad pero que van un poco más allá en un paraguas de servicios que van desde la parte de diagnóstico, análisis, sostenibilidad, diseño, construcción y pues ya hoy en día llegando hasta la parte financiera del renting de los espacios. Claro, ¿qué quiere decir las iniciales? A-E-I significa arquitectura e interiores, somos una empresa dedicada no solamente a la parte arquitectónica como el core and shell del edificio sino que también nos encargamos de la parte del interiorismo de los espacios que hagamos, bien sean corporativos, educación, salud y recientemente abriendo una pequeña ala de residencial que ha sido la única que durante 25 años no habíamos abarcado. Qué interesante. Ahora, ¿cuáles de los proyectos que han tenido en todo el mundo, cuál es uno que sea el más emblemático o el que te genere más emoción? Mira, hay uno que ahora que estoy hablando contigo me trae muchos recuerdos, mucho aprendizaje hicimos la cadena Prisa en Colombia, las cadenas radiales, tus colegas de Caracol Radio fue un proyecto bastante, bastante interesante en el cual aprendimos cantidades obviamente viajamos a España para ver cómo funcionaban las cosas allá y hacer una implementación de una cadena radial con toda la tecnología que se utilizaba en ese momento, pues fue un reto bien interesante pues porque Caracol es bastante grande en Colombia y pues eran más de 20 cadenas radiales y fue un proyecto absolutamente espectacular entonces digamos, hablando contigo me hizo recordar ese proyecto y pues el aprendizaje que tuvo la satisfacción del cliente y pues la capacidad de poder atender un monstruo como Prisa en Colombia en su momento Qué interesante. Ya las voy a buscar para ver el proyecto en internet y saber cómo ha cambiado la pandemia los espacios de trabajo y la labor de ustedes en términos del diseño interior de los espacios ¿Ha cambiado realmente? ¿Cuál es la expectativa y las necesidades que hoy tienen las personas en los distintos ámbitos en los que se van desempeñando? Mira, las oficinas siempre son cambiantes o sea, son ciclos absolutamente claros de cambios y vienen unas tendencias que siempre son importantes tener en cuenta La pandemia realmente no hizo cambiar las oficinas sino aceleró los cambios que ya venían ocurriendo Antes de la pandemia, digamos, las empresas de publicidad eran unas de las más arriesgadas con las nuevas tendencias de espacios colaborativos de no tener puestos de trabajo este tipo de cosas y lo que hizo la pandemia fue acelerar estos procesos La oficina no se va, la oficina se queda Más que nadie, nada en este momento la gente quiere volver a trabajar pero claramente no quiere volver a los mismos espacios Si las oficinas estaban hechas con cubículos que hace mucho tiempo no se utilizaban pues eso definitivamente va a tender a desaparecer Los puestos fijos también van a tender a desaparecer y hoy en día encuentras en las oficinas espacios colaborativos espacios de reunión informales cuartos de guerra mesas altas en movimiento esto es lo que la gente quiere encontrar hoy en día Entonces, el home office claramente va a tener una flexibilidad viene para quedarse en algunas etapas del trabajo pero la oficina es trascendental para transmitir el ADN el liderazgo, el aprendizaje Mira que estos jóvenes centenials que les tocó empezar a trabajar ahorita en pandemia no conocen cómo es la oficina no conocen lo que sucede dentro de la oficina los momentos maravillosos los momentos serendipity entonces realmente necesitamos ayudarles a que ellos también crezcan intelectual y laboralmente dentro de los ámbitos laborales Por supuesto Ahora, Marta, ¿qué te trae a México? y sobre todo, ¿cuál es la intención de ustedes acá en nuestro país? Pues mira, Colombia tiene una ubicación estratégica en América estamos en todo el centro lo cual nos ha permitido atender a nuestros clientes hacia el sur y hacia el norte y gracias a que el servicio nuestro de corporaciones multinacionales Microsoft, Coca-Cola, Procter & Gamble, Globant han tenido mucho éxito con los proyectos que les hemos manejado nos han pedido que les ayudemos a atender en las otras regiones de América entonces con esto hemos podido empezar a poner nuestros pies en diferentes sitios con oficinas propias en Ecuador, en Paramá en México y en la Florida pero atendiendo a nuestros clientes regionalmente desde Chile hasta Nueva York esto la verdad ha sido muy satisfactorio pues porque sentimos que los proyectos que hemos hecho afuera han sido muy exitosos y obviamente hay ciertos países que nos indican que es momento de entrar y trabajar en ellos y en México pues ya tenemos 10 proyectos muy exitosos clientes absolutamente felices y nos han dado la bienvenida de una manera muy interesante y estamos muy contentos de estar acá ¿Y en qué ámbitos? porque ya hablabas de la dimensión del despacho claramente por ejemplo en la Ciudad de México pues hay un problema en el espacio de oficinas porque hay muchas vacantes es decir, ojalá empiece a revitalizarse parecería que sí porque las empresas ya están regresando poco a poco después de la pandemia a ocupar las oficinas ¿Cómo se ve el panorama en México? y sobre todo ¿en qué áreas van a estar? mencionabas que han abierto recientemente residencial, tienen proyectos ahí ¿Cuál es, digamos además de los 10 proyectos donde ves más vitalidad para el crecimiento? Sí, indudablemente dependiendo como tú lo dices del gremio de las empresas la prontitud que han entrado a volver al trabajo por ejemplo, hay líneas de trabajo donde todavía no regresan como los abogados lo siento que están muy cómodos quedándose en casa y pues yo veo que eventualmente y poco a poco irán entrando los proyectos que hemos hecho aquí en México son Roche, Grunenthal, Globant, Estafeta lo estamos diseñando en este momento y pues son proyectos que son bastante interesantes en cuanto a la parte residencial es una línea que es muy joven dentro de ahí y estamos arrancando con proyectos de co-living que son los que realmente están mandando la parada no solamente aquí en México sino también en Latinoamérica digamos el costo de la finca raíz y la forma de vivir y de pensar de las personas nuevas jóvenes están siendo diferente la manera como se abarca la vivienda entonces se le está apostando muchísimo a estos proyectos de co-living y no solamente para personas regulares sino también para el adulto mayor y para personas con algún tipo de discapacidad los proyectos de co-living están siendo la tendencia en este momento inclusive para unidades vacacionales claro, sí está cambiando si uno ve por ejemplo el otro día escuchaba a Brian Chesky al presidente de Airbnb y él mencionaba pues ya se volvió un nómada de la vivienda es decir, ya no tiene una dirección fija va transcurriendo por muchos lugares y eso muestra justamente pues los cambios en algunos segmentos en otros no será tan rápido como ya mencionabas eso ya es bastante valiente exactamente y ahora que tú estás seguramente también vives una parte de tu vida en una maleta y en un avión y entonces eso significa retos importantes pero pues sí sobre todo muchos segmentos que están moviendo y la necesidad que tenemos de regresar a la oficina y que muchos por primera vez la experimentarán y va a ser una oficina muy distinta como ya mencionabas pues del típico cubículo de las oficinas a puerta cerrada etcétera porque hacia allá se ha movido muy rápido esto te agradezco mucho la entrevista mucho éxito aquí en México y seguramente estaremos sabiendo mucho de ustedes muchas gracias Rodrigo a ti muchísimas gracias ha sido súper interesante estar acá de verdad que los proyectos que estamos cerrando ayer estuvimos con tres clientes y me sentí tan feliz porque tener tantos clientes satisfechos te hace como tener más energía para trabajar más rápido vemos un crecimiento muy muy rápido aquí en México así que estar estamos felices de estar acá muchísimas gracias y ese entusiasmo se nota y eso que son las 6 de la mañana con 26 minutos muchas gracias muchas gracias un abrazo Rodrigo un abrazo ahí escuchamos a Marta Gallo socia y fundadora de AE Spaces de AE Spaces